La elaboración de piñatas de Navidad es algo muy tradicional. Jóvenes especiales se dan a la tarea durante los primeros días de diciembre de elaborarlas y venderlas para las posadas que se llevan a cabo en la región. Esto como parte de los talleres que se llevan a cabo en el Camp de Guaymas, con muchos colores y grandes tamaños, hacen que el papel tome forma y le den vida a este personaje especial de las posadas, la piñata navideña. Primero compramos la bomba y después la pegamos con pegamento líquido blanco y después le ponemos unas cinco capas o bastantes para que se pongan duros, para que no estén tan aguaditos periódicos. Y así, y después la decoramos, como pueden ver aquí. Para algunos jovencitos el hacer las piñatas es una actividad fácil, para otros no. Sin embargo, esto es parte de los talleres que se les imparte a los jóvenes especiales para hacerlos partícipes de actividades cotidianas y de esta forma poder tener recursos para continuar elaborándolas. ¿Quién te enseñó a hacerlo? La maestra. ¿Estaba fácil hacer piñatas? No, batalloso. ¿Está difícil? ¿Qué se te hizo batalloso? Fue muy fácil, fue. Fácil. Esta. ¿Quién cortó el papelito y eso? La maestra. La maestra. ¿Tú qué fue lo que hiciste? ¿Inflaste el globo y qué hiciste? Todo lo hice, todo lo hice. ¿Y las están vendiendo? A 100 pesos. A 100 pesos. O sea, que la gente que quiera una piñata que se venga para acá. Sí. Mariela Martínez, Mega Noticias.